Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño, lo que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Es ese don que te hace la mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Necesito tanto ¿Ves? ¿Ya? Bueno, pues nada, aquí estamos en el recreo del colegio En el bar, en el bar y otra aquí grabando tu vídeo Queremos agradecer todos tus años que has pasado con nosotras Y creemos que tienes un acuerdo para tu 17 cumpleaños Y esperemos que te guste mucho, que te pase muy bien Que no te esperes nada, aunque hayamos cagado un poco en las cosas Y el momot y la pata Pero bueno, que la creemos que te cariño Esperamos que te guste Te queremos mucho, cariño ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! Hola, ¿qué tal, Lili? Nada, ¿de qué tal? ¿De qué tal? Pero ahora, si yo creo que te quedas muy llana ¿De qué tal? ¿De qué tal? ¿De qué tal? ¿De qué tal? Pues yo creo que te quedas muy llana Que nada, a ellos, esto no es el café Que te quedas con gusto, una tana especial Bueno, ¿por qué tal... ¡Este de las lunas! ¿Qué tal, ¿por qué tal? Nosotros nos decimos que nos decimos que te queremos mucho, que viene más allá de lo de ver Y que nos vamos a ver Yo me decíste que hay otro que me estuvo mal y que te quiero mucho y que nos hicisteis, ¿no? No me va a cantar de eso, nada, que disfruten mucho de su día, que te lo mereces y que te quiero mucho ¡Te queremos! ¡Te llamo! ¡Te queremos! ¡TeDon manage! ¡Dale! No me pones niri Mi toibenses Tanto por eso ¡Te digo ser llanos! ¡Están más arrojados por adelante el segundo sexo! Fuerife ¡Otra boda la un nuevo sexo! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! El hombre es una chavala que vale la pena ¡Muchísimas felicidades! Tengo mucho La verdad es que... ¿Qué te conozco? Desde... Desde primero la ESO, desde el año pasado No, es todo, pero yo de primero la ESO Que me acuerdo así, que te acogió Bea Galeano Este verano? Te ibas el pelo larguito, ahora eres mi Victoria Eka con el pingüis, el kartu, el chema a veces, el canzón es el chema, pero no es una coña. ¡Felicidades, cariño! ¿Y el cuqui? ¿Dónde está el cuqui? ¿El cumpleaños, Laura? ¿El cuqui? 16, Laura. ¿Qué 16? Hola, Laura. Ánimo con los modelos. Vas a estar en la Valencia Fashion Week. Con Gully, así la pisada, así. Y con la tuchillo. Digo, el tío no empezó a hablar de ti. 18 años, fiera. Creí al rey de Valencia Fashion Week. Y mi lema por bandera. Es verdad. ¡Felicidades, cariño! ¡Felicidades! ¡Laura! ¡Nunca! ¡Olvide! ¡Que me quedemos juntos juntos! ¡Felicidades! ¡Venidia y en el el tronco! Vamos, Em! ¡Vamos a ver! ¡Lleva! ¡Sierrito! Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Oh, oh, oh Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Oh, oh, oh No quiero compartir esta pasión Solo quiero que sean vos tú y yo Ella solo evita tu calor Te quiero solo mía y solo yo Resiento que habrá desilusión Que esto solo mata el corazón No puedo vivir ya sin tu amor Oye, nena, linda esta canción Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Oh, oh, oh Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Oh, oh, oh Rica que estás Oh, oh, oh No quiero compartirte, no Quiero que seamos tú y yo En mí solo habita tu calor Te quiero mía y solo yo No quiero una desilusión, solo mata el corazón Oye nena linda tu canción, ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Yo quiero darte todo, mi dulce amor, quiero entregarte todo ¿Qué pasa? Oye que me han dejado, me han dejado solo antes los chicos Y ahora tengo que salir con estas pesas aquí Que te quiero mucho y que disfrutes de 18 añazos Para ti Gracias